Bueno, como decían Juan y José María, hoy nos despertamos con una noticia muy buena que hacía 20 años que estábamos esperándola y negociando, que es la apertura del mercado de la harina de soja en China. Como todo el mundo sabe, exportar commodities es bastante fácil, por más que los commodities no son tanto porque el sol argentino, el clima argentino es una garantía de calidad, eso significa alta proteína y baja humedad. Entonces los commodities no son tan commodities como creemos, pero poder llegar a exportar harina o biodiesel a China seguramente va a ser algo que cambia la historia, porque estamos hablando de la potencia número 2 del mundo que en el 2030 va a ser el número 1. Así que poder agregar valor, y de eso se trata un poco el tema que está detrás de esto es dar fuente de trabajo argentino en una molienda de porotos que históricamente los chinos nos compraban el poroto y el aceite y la harina la fabricaban allá. Entonces esta cadena de valor de poder transportar con combustible argentino, con choferes de camiones argentinos, con obreros de fábricas argentinas con fabricantes de envases, etcétera, etcétera, es una noticia que vale la pena destacarla y que es el resultado, como decía la noticia, después de 20 años, que significa dos cosas una marca país, que es algo muy difícil de construir y muy fácil de destruir. Con dos años de mala gestión económica, un país destruye la marca que le llevó 50 años construir. Yo estuve presente en una reunión en la embajada rusa, cuando el embajador ruso, a raíz de que había prohibido la exportación de carne argentina a Rusia, a Rusia por la famosa mesa de los argentinos, que la carne era nuestra y la queríamos comer nosotros, el embajador dijo, con Rusia, usó otra palabra, con Rusia no se joroba, los contratos se cumplen. Y pasó lo mismo con Angela Merkel, con un presidente argentino que tenía el mundial de fútbol en Alemania y ella lo agarró y le dijo, el mundial de fútbol de Alemania se va a hacer con carne argentina, yo no puedo no tener carne argentina. A raíz de ese pedido muy firme, Angela Merkel es una flor de estadista, por 90 días se abrió la exportación de carne a Europa para que hubiera carne argentina en el mundial de Alemania. Así es. Ahora llega un momento bastante importante, ¿no? Porque China, por la situación comercial que tiene con Estados Unidos, le bajó la cantidad de granos que le compra e incrementó las compras argentinas, ¿sí? Bueno, eso que están diciéndose el ajedrez mundial. Argentina no está sola, hay como 200 países más, para que nos enteremos, ¿no? Está bueno enterarse. Y siempre en el ajedrez mundial hay alguien que está perdiendo, hay alguien que está ganando. Tal cual. Y hoy nos tocó ganar. Aprovechémoslo porque uno nunca sabe por cuánto tiempo tenemos esas jugadas que nos permiten comer peones y tomar un lugar que hasta hace una semana lo tenía Estados Unidos. Y además ganar justo en el segmento que queríamos nosotros que era exportar valor agregado. Exactamente. No es ganar más mercado de lo que ya veníamos haciendo, sino un mejor mercado de lo que ya veníamos, de lo que estamos mejorando. Ahora, fíjense como una noticia que no es, en la no noticia, hace tres años nos cortaron las compras de biodiesel en los países del norte, porque por las retenciones que tiene la soja es un subsidio encubierto. Claro. Entonces, nada es gratis en el mundo. Todo lo que hacemos tiene pros y tiene contras. Y afuera anotan todo lo que hacemos. Entonces, no son estúpidos. No, no, seguro. En Bruselas hay funcionarios que están todo el día mirando lo que hace Argentina. Sepámoslo, no estamos solos. No, no. Ahora, con respecto a eso que vos decís del biodiesel, justamente las autoridades empezaron a decir que ahora van a devolver los impuestos a los productores de biodiesel, por lo cual esa retención desaparece. Y ya se están abriendo prácticamente con Estados Unidos. Parece que se retoma otra vez la comercialización de biodiesel. Estamos en un juego en el que Trump, China, Rusia, Irán están jugando muy fuerte. Sí. Y Argentina tiene un rol importante porque, más que Argentina, el Mercosur es el proveedor número uno de alimentos del globo terráqueo. Entonces, el Mercosur tiene un poder unido con Brasil, Uruguay, Paraguay, algo de Chile. Tenemos una fuerza de negociación que si la usamos bien, podemos jugar en primera y reinsertarnos como corresponde en la economía internacional. Se llega a... A ver, se... Leyendo un poco, y quiero que lo aseveres vos como consultor en todos estos temas, el 86% de lo que vende de soja la Argentina a China va a ir hecho harina. Y si se cumple el contrato, sí. Pero claro, no nos olvidemos que la harina es alimento animal. Entonces, en realidad, lo ideal sería agregarle todo el valor posible y que le podamos exportar los mejores cortes vacunos sin las trabas que nos pone Europa. A eso se empezó, ya se está negociando. Entonces, todo esto que estamos diciendo, además, China tuvo que sacrificar 100 millones de cerdos por la peste porcina. Claro. Con lo cual, toda esta alimentación va a pollos que van a tener que reemplazar la proteína de cerdo. Entonces, es todo un combo en el cual nos aparece de pronto, como decía Fettersen desde Estados Unidos, ¿no? Aparece un mercado que es 50 veces la provincia de Buenos Aires. Claro. Bueno, acá debe ser 300 veces la provincia de Buenos Aires. Pero, justamente con ese tema, después, cuando en el coronario vamos a tomar otra vez este tema, porque es sumamente interesante. Y le voy a contar una experiencia que la viví yo en el Palacio San Martín cuando vino la primera delegación china a intentar hacer acuerdos comerciales con la Argentina, pero lo dejo para el coronario. Bueno, ¿1.600 millones de dólares implica la venta de harina a China? Y sí, sí, pero no nos olvidemos que la cuenta todavía la tenemos negativa. O sea, si somos buenos negociadores, la cuenta de balance de comercio, ¿no? Este es Dior. Si somos buenos negociadores, yo diría que deberíamos tener a tratar de que la cuenta esté equilibrada. Que lo que nos importen equivalga a lo que les importamos a ellos. Bueno, pero además, volvemos a lo que vos decías inicialmente, lo que es el valor agregado. Porque nosotros les estamos comprando computadoras, coches, teléfonos. Tecnología. Todo tecnología. Y le vendemos el primer proceso que es la molienda, nada más. Y no tenemos, está bien. Es importante para nuestra industria porque mantenemos fuentes de trabajo. Y mantenemos, sí, los harineros trabajando y demás. Pero hay que buscar una mayor tecnología que podamos exportar. Pero también hay empresas como Techin, Pescarmona, Alcor, que están en China y que ahí agregan valor. O sea, también, además de los commodities, Argentina tiene una fuerte presencia. En las industrias que son competitivas, podemos competir, yo diría, con todos los líderes del mundo. Sí. Tenés que ser competitivo. ¿Tal cual? Tenés que tener costo-calidad. No es solo costo. Es calidad y confiabilidad. Sí, además, venimos nosotros con el tema que vos planteaste desde un momento, que yo justamente había tomado nota, hablando desde otro lado, del tema de la marca argentina, ¿no? O sea, tenemos en determinados renglones de la producción nuestra, estamos muy bien posicionados en términos de imagen internacional, no en todos. Bueno, eso si quieren, en los dos minutos, tomar el tema de qué es ser una marca país. Exactamente. Claro. Porque antes de la marca de la empresa, uno viene de un país. Entonces hay que estar marca empresa y marca país. Y ahí es donde tenemos que trabajar mucho. Así es, así es. Bueno, Fernando, realmente lo vamos a seguir ampliando ahora en el corolario, pero vamos a seguir nuestra charla con Estados Unidos. Perfecto. Rodolfo, vamos a vos. Rodolfo, vamos a vos.